¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato en el Pokémon Cristal. Estamos donde lo dejamos en el último momento, en el último vídeo, y vamos a ver quién puede aprender el destello. Vamos a ver, espero que Pluvio pueda... no, no pueda aprenderlo, así que vamos a dárselo a Jampier. Vale, Jampier, pero no puede que tiene cuatro, vale. Vale, borrar un movimiento, sí. Vamos a quitarle gruñido y listo. Se lo damos y para la cueva oscura, pues podemos utilizarlo y así... y así ver el caminito. Voy a ver cuántas Pokéballs tengo. Tengo diez Pokéballs. Bueno, ni tan mal. Vamos a ver... ¿Dónde estaba la ruta...? ¡Anda, mira! ¡Un arbolito! ¡Uh! ¡Una antiparaballa! ¿Y aquí qué hay? ¡Ruta 32! ¡Vale! ¡Uy, uy, uy! ¡Ruta 32! ¿Y este qué? No me tengo que enfrentar a él. ¡Vale! Pues Emilia Milagro. Vamos a ver qué hace, porque no tengo ni idea. Venga, no me des más el coñazo. Semilla Milagro. ¿Y dónde estará esto? Semilla Milagro. Mejora los ataques tipo planta. Pues vamos a dárselo a Jampier, ¿no? Ahí. Pues equipado. Oye. Y vamos a por el primer Pokémon de ruta. ¿Eh? ¿No quiere aparecer? ¡Aquí está! ¡Primer Pokémon de ruta! Y a ver qué nos sale. ¡Un Bellsprout! Pues venga, vamos a tratar de capturarlo. Nivel 7, que está muy bien. Vamos a darle... Un placaje. Que yo creo que no le puede matar. Genial. Nos hace un látigo cepa. Que no nos hace nada. Y... Otro placaje. Para debilitarlo... Vale, yo creo que ya puedo empezar a... A lanzarle Pokéballs. A ver si no nos toca gastar muchas Pokéballs antes de hacernos con él. Vamos, vamos, vamos. Si no, para debilitarlo un poquito más puedo hacer hoja afilada. Pero nada. En nuestro equipo. Un Bellsprout. Un Bellsprout. Genial y maravilloso. Vamos a darle un mote. Y vamos a ver... Eh... Vamos a ver. De los últimos comentarios... A ver... Mira, mi amigo el señor Variable. Vamos a llamarle Vari. O Variable. Vamos a poner minúsculas. Y... Variable. Ahí está. Variable. Que le viene perfecto a este Bellsprout. Así que... Genial y maravilloso. Vale, aún no tengo aquí el corte. Así que nada. No me voy a enfrentar a este todavía. Y vamos a por este... Y... Otro Pokémon salvaje. Que nos interrumpe. Otro Ratataken. No queremos. Nivel 5. Oye. Pues... Tuvimos suerte porque el Bellsprout ha salido a nivel 7. A ver que nos toca aquí. Un repelente. Vale. Salimos. Y esta... A ver que nos regala. Eh... Vale. Pues una batallita. No contaba con ello. Porque estaba viendo contra la pared. Así que nada. Lizzie Dominguera. Pues vamos a ver. Un Nidoran. Femenino. Una hojita afilada. A ver que tal. Yo creo que no le voy a quitar mucho. No. No es muy efectivo. Cierto. Va. Menos mal que tiene arañazo. Pues venga. Placaje. Vale, vale. Utiliza Placajel también. Vale. Gruñido. Nos baja el ataque. Placaje, placaje, placaje. Pra, pra, pra. Pero nada. Y otro lo matamos. Oh, se queda un PS. Antes o después ya veréis. Me va a fastidiar este combatillo. Y he fallado. Bueno, encima fallo el ataque. Pero ¿qué te pasa, Jean-Pierre? Ahí está. Vale. 112 puntitos de experiencia. Y Lizzie Dominguera. Dame mi pasta. 180 moneditas. Vale. Otro combate más. Cago en la leche. Y ahí a la derecha igual hay algún objeto. A ver, Roman Campista. ¿Qué me sacas, amigo? Nidoran macho. De Nidoran hembra, Nidoran macho. Vaya. A ver, a ver. Pues... Voy a bajarle precisión con destello. Yo creo. Que somos más rápidos. Utiliza el malicioso, pero falló. Genial. Voy a usar reflejo. Que subimos nuestra defensa. Y vamos a darle placajes. Venga. No le hago mucho, ¿eh? La defensa nuestra ha bajado. Así que no me gusta nada. Uf. Voy a cambiar. No, voy a poner... Voy a poner... Voy a darle una vallita. Una poción. Tengo una poción. Pues vamos a usarla. Aquí, a Jean-Pierre. Recuperamos ahí 20 PS. Y perfecto. Falló. Así que vamos a darle un placaje. Perfecto. Otro malicioso que falla. Genial. Ha terminado el reflejo, pero... Se queda otro maldito PS. Una cornada. Ojito con la cornada, ¿eh? Y ahí está. Fuera. Y subimos a nivel 13 con... Nuestro querido Jean-Pierre. Vale. Tuturuturu. Vale. Vamos a bajar por aquí. Pokémon salvaje que vamos a evitar. Un Rattata. Vale. No, vamos a evitar luchar con él. Así me gusta. Tendría que ponerle de primero A A mi querido Bellsprout Pero Uy, un Pidgey Pero no tiene muchos peces Así que no lo voy a subir de nivel todavía Venga, fuera Uy, uy, uy Por aquí es que No quiero combatir, así que Voy a pasar Vamos a pasar De venir por aquí ¡No! Le estaba dando hacia abajo, no me estaba dejando Va Vamos a ver, vamos a ver Que me saca un Whopper Nivel 10, ojito, eh Pues nada Hojita afilada Pa' ti Y pa' tus amigos Muy efectivo, claro que sí Y 111 puntitos más Vamos a ver si nos hemos, ya que hemos luchado contra este Ahí está un objeto Una Super Ball Perfecto Perfecto Para nuestras capturas Un Necans Pues que penita Me venía bien, eh No es un gran Pokémon Pero para ahora Este seguro que puede aprender Destello Vale, vale Vale, me va a tocar luchar contra este Pues nada Dame una nutritiva Solo te costará Pues claro que me largo, hombre Y aquí tiene que haber algo Una Super Ball Pues genial Así por la cara Y un Centro Pokémon Aquí Vale Pues vamos a curar nuestros Pokémitos Y vamos a hablar con esta gente Que algo nos tendrá que dar Esperemos Vale Vale, y ahora supongo que nos tendremos Llegaremos a la cuevita famosa Pues sí Dame una cañita Caña vieja Pues mira Perfecto Pues nada Vamos a ver Otro Otro combate más Qué pesados están estos Cago en la leche Un Pidgey No nos viene muy bien Pero está a nivel 6 Así que vamos a Darle un placaje Y creo que voy a sacar a Bellsprout Vale, matamos a este Saco a Bellsprout Para tratar de que suba de nivel No me viene muy bien Porque tengo dos De tipo planta Pero bueno Espiro Pues vamos a darle A variable Y aunque sea Hacemos el cambio De Pokémon Y ya está No hay problema Uff Nivel 8 este Pues voy a sacar a A Pluvio Y así vamos equilibrando Un poquito Vamos equilibrando Un poquito Los niveles A ver A ver A ver Otro ataque rápido Y amigo Te vas para casa Perfecto Vale Ah Ese era su mejor Pokémon Así que Ahora sí que sí Voy a sacar a Bellsprout Y vamos a intentar Matarlo con él Y ya que estamos cerca Vamos a subir A curar Nuestros Pokémon Así que Si nos lo dejan Ahí un poquillo Mal Pues nada Uh No le hago mucho No es muy efectivo Nada Esto Esto es una ruina Así que nada Vamos a sacar a Bellsprout Uy A Bellsprout A Pluvio Y yo creo que Con dos ataques rápidos Si resiste Si Si resiste 5 PS Y ataque rápido Y hasta luego PG Bien Variable subió a nivel 8 Y vámonos Vámonos Para el centro Pokémon Que si no Mi Pluvio Va a decir adiós Y no queremos perder Otra vida Al menos No por ahora Vale Vale Vamos a poner A Bellsprout De primero Cambio Por variable Así me gusta Y Cueva Unión Así que No hay nada por aquí ¿No? No Así que Ni tan mal Primer Pokémon de ruta También nos sale aquí Un Zubat ¿No? En todo Como en todas las cuevas Un Zubat Pues vamos a ver Este Zubat Látigo cepa Buah No le quito nada ¿Eh? Y encima me confunde Y si pruebo una Super Bowl ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? Bueno Le he dado una Poké Ball Una Poké Ball Que me da a mí Que me va a mandar a casita Ni casi lo consigo Ni leches Buah Hay una encima Vamos a cambiar Vamos a cambiar Voy a ponerle A Pluvio Hay un par de ataques rápidos Para debilitarlo Porque si tiene chupavidas Buah Me va a confundir A ver Usa ataque rápido Genial Uh Pues Vamos a intentar otra Poké Ball Antes de nada Vamos Y conseguimos Ahí a Zubat Genial Pues vamos a darle Un motecito Vamos a ver Un nombrecito Un apodo Y Y Y Suriaga Ángel Suriaga Pues Suriaga Se va a llamar No Su Di I I I A Suriaga Aquí lo tengo Genial Vale Pues Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí Ataque X Bueno No es nada El otro mundo Pero Mal no nos viene No nos vamos a quejar Vamos a evitar Este señor Si podemos Si podemos Y este va a estar Complicado Pokémon derrota Un sandriu Un sandriu Vamos a escapar Que pena Uy 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 Casi me enfrento a ese Me debería haber enfrentado Yo creo Otro Pokémon Otro Zubat Querido y hermoso Pero nos vamos a escapar Vale No sé por qué lado Uh, quiero pasar por ahí Vamos a coger ese objeto No nos queremos dejar nada atrás Vale, Sandryu fuera Y vamos a ver Aquí Otra Super Bowl, oye Se ven que No les doy muy buena impresión Vale Nuestro querido Zubat Se va a ir por ahí A ver si llegamos rápido A destino A ver, a ver Un Geodude Uy, un Golem Después nos venía perfecto Qué penita que no me salga Pues a este le voy a matar Porque Oye, es débil Contra los tipos planta Y es experiencia Para subir de nivel A A variable Tómalo Ahí lo tenemos Joder, están pesaditos Creo que me voy a echar Un repelente Y que les den Otro Pokémon Otro Pokémon Rattata, vete por ahí Bueno, es nivel 4 Le voy a atacar Vamos a darle Así me gusta Subimos a nivel 9 Y una poción Perfecto Pues con esta poción Vamos a ir dejando El vídeo por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Si es así Puedes darle un buen like Dejarme un comentario Para que ponga Un mote a un Pokémon Con vuestro nombre Y nada Llegados hasta este punto Solo espero que os unéis Al carro de este canal Y que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero que os lo explote En el siguiente vídeo No me falléis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!